Buenos días a todos, vamos a realizar nuestra primera consigna que es la número 51 de su cuadernillo de consignas y la voy a leer primero en voz alta para todos nos dice, en equipos analicen la siguiente situación y encuentren el valor de X bueno en equipos si ustedes deciden por ahí compartir información mediante Whatsapp o cualquier red social es completamente válido nos dice la siguiente parte, analicen la siguiente situación y encuentren el valor de X bueno ¿cuál es la situación? la situación es que de nuestro lado derecho de la pantalla tenemos una balanza con ciertas figuras que están en equilibrio y bueno me faltó escribir algo, vamos a escribirlo de este lado nos dice que esta balanza yo la puedo representar con la siguiente ecuación que viene en su cuadernillo de consignas y la ecuación es 7X más 1 igual a 4X más 16 ahora sí si continuamos con el análisis de la situación que es lo primero que nos pide que realicemos la consigna pues podemos ver que en este lado de la balanza tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 figuras y cada figura tiene un valor de X y por lo tanto tendríamos 7X que es lo que viene representado de este lado izquierdo en nuestra ecuación algebraica recuerden que llevamos ecuación algebraica a una ecuación que tenga números y que también tenga letras entonces aquí tenemos 7X las mismas X que tenemos aquí que son 7 del lado derecho tenemos un cuadradito que se le está sumando de este lado 7X más 1 7X más 1 y esto es igual representado con este signo en la balanza es igual a cuantas X a 1, 2, 3, 4X que son estas más cuantos cuadraditos bueno aquí tenemos 1, 2, 3, 4 por 1, 2, 3, 4 si los multiplicamos nos dan 16 que es este 16 ok entonces ¿qué nos quiere decir toda esta información que tenemos? pues nos quiere decir que nosotros podemos expresar una situación de equilibrio en este caso como pueden ver la balanza aquí representa que está en equilibrio que es hasta el equilibrio con esto y eso lo podemos representar mediante una ecuación algebraica o mediante una expresión algebraica entonces su trabajo va a ser como dice la consigna encontrar el valor de X vamos a encontrar cuánto vale X despejando X de esta ecuación pero también vamos a encontrar el valor de X despejando una X o una figurita que tenga el valor de X de esta balanza entonces por lo pronto les queda de trabajo hacer el despeje de aquí y hacer el despeje de aquí y más tarde yo subo un video con una posible solución recuerden que hay diferentes tipos de resolver algún problema matemático y después compararemos resultados ok